Para que se venga un tema nuevo se llama el Zumba Y espero que le guste, vamos Dios, escucha el botón Vamos El F22 de Cristina Sosa Y se armó nomás Se vino Vamos con la fiesta Un bequitito yo a bailar Este ritmo tropical Este baile de la Zumba Mejor con la cara Alto con fuerza adelante Y los brazos hacia atrás Y dando una media vuelta La Zumba te gustará Y dice Zumba, 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 Zumba Zumba, 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 Zumba Es un baile bien moderno Que a todos te encantará Con el baile de la Zumba Tu cuerpo quesitará La pensión te trae al ritmo Solo dejate llevar Voliendo tu cinturita La Zumba te atrapará Y dice Zumba, 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 Zumba Zumba, 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 Zumba Zumba, 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 Zumba Zumba, 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 Zumba Es un baile bien moderno Que a todos te encantará Con el baile de la Zumba Tu cuerpo quesitará La pensión te trae al ritmo Solo dejate llevar Voliendo la cinturita La Zumba te atrapará Y dice Zumba, 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 Zumba Zumba, 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 Zumba ¡Buenos! ¡Ay! ¡Tú ya! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Eso es tuyo! ¡Ay! ¡Vamos con la fuerza! ¡Buenos! ¡Leván, leván, 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 leván!